Ah, tu alma de libertad Y aunque la pereza de la contra el ego Quiero que siempre yo pase de corazón Y hacerse cabrón por los partes en este juego Es el primero que se hace la discusión Querido, no se ve Me hace para perder No hay nada que te creer